Hola chicos, continuando con la dinámica del Mes de la Mujer, esta vez hemos venido al Centro Cultural de España en donde se presentará la exposición Emancipadas y Emancipadoras por la peruana Karen Bernedo. Aquí se mostrará el rol de la mujer en la independencia del Perú. ¡Acompáñenos! En esta exposición se mostrarán obras de más de una decena de artistas en donde podremos ver a las mujeres que han sido invisibilizadas y calladas en la lucha de la independencia por el país. Podremos ver tanto ilustraciones como pinturas, fotografías, bordados, entre otras técnicas de arte. Aquí tenemos a Micaela Bastidas, que fue una de las precursoras más importantes en la lucha de la independencia del Perú al defender sus ideales de justicia y libertad. También tenemos a Clofé María Eugenia Toledo, quienes fueron condecoradas por el general Don José de San Martín al haber reunido 80 hombres y oponerse a las fuerzas del general Valdés, tras haber querido reunirse con los españoles y atacarlos. Es por eso que ellas son muy conocidas como las heroínas Toledo. Rígida Silvia de Ochoa es muy conocida al haber sacrificado sus últimos centavos en dar víveres y vestuario a los prisioneros. Es por esta razón que el general Don José de San Martín la proclamó como patriota, dándole una diploma correspondiente y una pensión que jamás fue pagada con puntualidad. Esta exposición se encuentra en el Centro Cultural de España desde el 7 de marzo hasta el 30 de abril, así que no tienen excusa para no venir. Con este video hemos concluido la celebración por el Mes de la Mujer. Espero que la hayan disfrutado mucho, así que no se olviden de compartir y comentarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Alterno TV. ¡Chao!